Cuando era yo presidente municipal, vino aquello de tranquilidad, viene de tranca. Una vez, estoy empezando de presidente, al otro día o en esos días, un frente único de colonos frente a mi despacho en la presidencia municipal, en el segundo piso del despacho. Mario, 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 que baje, que baje, que baje, dale, dale. Pues ahí va Mario, baja. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? No, que queremos esto y eso. Está bueno. Al otro día llega la UCI, Mario, Mario. Y al otro día llega mi comadre López Melo, Mario. No, este, Asicro. Asincro. Asincro, sí. No, Fesoc. No, Fesoc era de... Ah, no. Asincro es de Isabel López Melo. Sí, Asincro, sí. Sí, y lo confundí con Susicro, pero Susicro es de Mildred Ávila. Sí, entonces los mandé a llamar a todos los líderes en la sala de cabizos y les dije, oigan, estoy dispuesto a atenderlos, a escucharlos, pues déjenme trabajar. Y como tranquilidad viene de la palabra tranca, el que no se alinee, pues la tranca voy a usar. Y ja, 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 la risa de todos y hasta ahí quedó. Pero nunca fue una amenaza en otro sentido. Y pasó a la leyenda urbana. ¡Claro! 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 ¡Claro!